Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Estudiantes de la carrera de análisis de sistemas como parte de la extensión universitaria desarrollaron un proyecto con fin social noble y la semana pasada entregaron una prótesis impresa en 3D a una niña de 12 años en encarnación. El proyecto inicialmente nace en el primer semestre de lo que es este año con los alumnos del primer año de análisis de sistemas de la UNAE. Ahí estuvimos encarando un proyecto de investigación sobre la producción, diseño de lo que son prótesis para posterior impresión en 3D. En la primera etapa el prototipo que diseñamos fue semi-automatizado, le pusimos algunos sensores programados totalmente por los chicos y defendimos el proyecto y nos fue bien. Sin embargo, ese proyecto nace ante la necesidad de cubrir las limitaciones que tiene una niña de 12 años que nació sin una mano, producto de una enfermedad congénita. Justamente parte del proyecto encaró la investigación de este tipo de enfermedades, tal es el caso que pudimos contactar con personas de Asunción que se encargan de también llevar una investigación sobre este tipo de enfermedades congénitas. Tenemos muy buenas relaciones con los encargados de este centro en Asunción y por ahí nos brindaron muchísimas informaciones que la pudimos utilizar para poder llevar adelante la segunda parte del proyecto que es la que finalizamos en estos días. Nosotros muy pero muy satisfechos con el equipo de tres compañeros estudiantes de primer año que se pusieron la posta en esa segunda parte y pudimos sacar adelante el proyecto que fue bastante complejo en el sentido de trabajar con un diseño a medida y que se ajuste a todas las necesidades que la niña quería. Le hicimos la primera visita, bien recuerdo, y bueno, con mucha timidez ella, por supuesto, el miedo que le caracteriza a esa edad, pero fue soltándose, tal es el punto que pudimos averiguar sus gustos personales y así poder personalizar el producto para su agrado. Una de las más importantes fue hacernos de los materiales y recursos tecnológicos adecuados para el trabajo. Si bien la institución Lagunae cuenta con una impresora, el acceso a ella era parcial por las responsabilidades académicas que los estudiantes tenían, así que tuvimos que buscar otra impresora para la cual darle una continuidad más inmediata al trabajo. Resumiendo, estaría oscilando entre 18 a 20 horas de impresión continua, lo que requirió poseer todas las piezas que componen la protesia. La impresión 3D forma parte de los avances tecnológicos de fabricación de adición donde un objeto de forma tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas del material. 3D La Suprema